¿Cómo les va? Nuestro saludo desde Buenos Aires, Argentina, a todos quienes nos acompañan desde América Latina. Cuarto episodio del ciclo especial que hemos nombrado Feminismos Constituyentes de Chile. Ustedes saben, un ciclo especial que hemos pensado desde Claxo y desde el suplemento a las 12 de Página 12 para iluminar, compartir con ustedes quiénes son las candidatas feministas que aspiran a ingresar a la Asamblea Constituyente de Chile. Tenemos muy cerca la elección, el 11 de abril, un momento histórico para Chile para dejar atrás la herencia de la dictadura pinochetista. Son candidatas que vienen de los movimientos sociales y, en este caso, en este episodio en particular, de los feminismos populares. Es una categoría muy amplia, ¿no?, los feminismos populares, porque dan cuenta de una cantidad enorme de experiencias de organización y territoriales de base, pero que en este caso, en este episodio, se refiere a experiencias que vienen de las poblaciones. Como en Chile se nombra las zonas urbanas marginalizadas y que nos traen las agendas del derecho a la vivienda, nos traen las agendas del derecho a la alimentación, de las ollas comunes y, en muchos casos, también las luchas anti-extractivistas, porque son zonas que también están situadas en eso, que se nombra como zonas de sacrificio, donde hay emprendimientos megamineros. Entonces, estas son las agendas y compartimos con ustedes el testimonio, las trayectorias de las candidatas en este segmento sobre feminismos populares. Bienvenidas, Dalila. Bienvenida, Dayana. Muchas gracias por aceptar este convite. Nos vamos a la región de Antofagasta, al norte de Chile. Dalila Peña Muñoz, candidata por el Distrito 3, al igual que Dayana González Araya. Feminismos populares. Feminismos que llegan de zona minera, de los activismos ambientales, de las poblaciones. Dalila, en tu caso sos activista ambiental, vivís en Calama, en una población de Calama. ¿Podés describirnos, contarnos cómo es tu población? La realidad que nos toca vivir a nosotras las mujeres que vivimos en los sectores más populares es bastante fuerte en el sentido de vivir en medio del desierto. Son condiciones climáticas que de verdad no nos dejan indiferentes. El viento arrastra incluso granos de arena y te golpean. Esa, ese, el tema climático y sumado a las vulneraciones que uno de verdad al abrir los ojos en la mañana te golpea de una forma tremenda. mirar hacia el norte y ver estas chimeneas humeantes que dicen ser progreso, que dicen ser el sustento de Chile, para nosotras no lo es. Para nosotras no es más que poesía, no es más que el tema económico que tienen los grandes, los poderosos. Y para nosotros se traduce en vulneración de derechos como la falta de, bueno, partiendo por faltar a un artículo que dice que todos los chilenos tenemos derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Partiendo por ahí, tenemos grandes, una alta tasa de déficit en temas de vivienda, en donde las tomas han proliferado por todas partes. Y a eso sumarle políticas públicas en donde son sancionadas las personas que viven acá en tomas. Y tenemos tomas incluso que son históricas de 50 años, esperando tener un título de dominio, de poder tener un lugar donde vivir. A eso también sumarle la vulneración del trabajo. Las limitantes que nos colocan a nosotras las mujeres para poder trabajar. La minería coloca ese sesgo y hace una diferencia bastante grande entre hombres y mujeres, incluso en la brecha salarial. Nosotros tenemos que... ¿Qué explotación, Galila? ¿Qué explotación? ¿El litio, imagino, fuertemente? Ahora está entrando con fuerza el litio. Sin embargo, lo que más se produce acá, al menos en Calama, nosotros convivimos con al menos tres yacimientos que son muy grandes, y los tres así lo han descubierto. Y con latencia a que se abran otros dos puntos mineros prácticamente en el patio de nuestras casas a un kilómetro y medio. Esa es nuestra realidad, y más adentrado hacia el Alto Loa o Atacama la Grande. Tenemos también el tema del litio, que también está afectando fuertemente a las economías locales, donde las mujeres que son agricultoras, que son... que realizan actividad pastoril, que se están viendo muy afectadas por la adentración de la desertificación. Tenemos muchos puntos en contra respecto de esto, porque en realidad es beneficio para otros y para nosotros nos afectan los territorios. Diana, y en el caso de Tocopilla, también es un territorio entrebello y hostil, ¿no? Nombrar ese puerto es traer la larga historia del salitre en Chile, pero también las luchas ambientales ahí te empujaron? Cuando vos pensás tu propia aproximación a los feminismos, ¿fue de la mano de las luchas ambientales? Claramente estamos habitando una zona de sacrificio, entonces pensar el feminismo sin pensar en la defensa y la protección de este territorio también golpeado y que como consecuencia también golpea nuestra salud de forma brutal. Es importante igual hacerlo, abrazar el feminismo desde lo ecológico, de lo urgente que vas a hablar y poner en discusión las problemáticas ambientales, sobre todo en una comunidad que tiene bastante indiferencia al tema. O sea, visibilizar primero y reconocerlo como un problema. El considerar que es una zona geográfica que nace o una ciudad que nace en torno a la industria de la termoeléctrica y del puerto, ha hecho que igual la gente justifique, naturalice de cierta forma que la fuente laboral es principal. Entonces, como ahora la termoeléctrica tiene un plazo máximo de dos años para dejar de funcionar, ya han dejado, o sea, se solucionó el problema en Tocopilla, se lleva la termoeléctrica de esta comuna, pero la están instalando a una hora en la ciudad de Mejillones, una hora y media de Tocopilla al sur, entre Antofagasta y Tocopilla. Mejillones ahora está ocupando ese centro industrial de termoeléctrica. Entonces, al final, el argumento de la población, es decir, ¿cómo es posible que se lleve nuestra fuente laboral? Siendo que no es real, o sea, el dato duro dice que la mayoría de los funcionarios y trabajadores que prestan servicio, en este caso, a la termoeléctrica, no son Tocopillanos. Por lo general, ellos traen mano de obra y gente especializada desde otros lugares. Existe un número importante que lleva años trabajando en ello, pero mayoritariamente son personas que llegan desde afuera a cumplir esta función. Diana, te escucho hablar de zona de sacrificio, que parece un elegante eufemismo, para no decir que conviven con la muerte. Sí. Convivimos con la muerte a diario. De hecho, la zona de Tocopilla, existe 172 probabilidades más que el resto del país a que las personas sufran cáncer al pulmón o enfermedades relacionadas al cáncer de cualquier tipo. Y además, un 22% más probabilidades de muerte que el resto del país por vivir en esta zona brutalmente contaminada. Estamos conviviendo con la muerte. Dalila, si pensamos, todas las zonas donde hay concentración de explotación minera, y quien haya visitado Calama lo sabe muy bien, se conforman algo así como cordones o la industria de la diversión. Y la industria de la diversión trae de la mano abusos, explotación, para las mujeres especialmente, vulneraciones de distinto tipo. Eso suma otras agendas, me imagino, a las que ya vienen de la mano de la lucha socioambiental. Por supuesto que sí. La dependencia económica y el castigo económico hacia las mujeres es una cuestión que expande cada día. Bueno, y eso también no es tan solo acá, sino que a nivel nacional. O sea, la mujer que se separa es una mujer castigada, sobre todo económicamente, porque tampoco tenemos leyes que nos defiendan de este tipo de abuso. También hay mujeres que son vulneradas dentro del hogar, de sus derechos. No tenemos una defensa efectiva respecto del tema de nuestros derechos como mujeres. Yo me refería, además, Dalila, más allá de la posición, que naturalmente el debate dentro de los feminismos es un debate abierto en torno al trabajo sexual, al abolicionismo, pero lo cierto es que en la zona minera, los prostíbulos, la explotación sexual, y por lo tanto las posibilidades de trata de personas, o de situaciones de abuso y de niñas, además, violentadas, me imagino que debe sumar, además, otra agenda urgente. Por supuesto que sí. Ahora bien, acá es muy habitual, acá en el norte de Chile, que desaparezcan mujeres, que desaparezcan niñas. Entonces, también estamos hablando de tratas de blancas, de violaciones, de... Es un tema súper duro, porque son cuantas madres buscando sus hijas, y no tan solo acá en Canama. Yo de verdad veo este tema tan transversalizado en el norte de Chile, porque hay un desierto muy grande. Entonces, es triste con el tiempo encontrar a nuestras hijas. Digo nuestras, porque también me hago parte del dolor de esas mujeres que son madres, y también de lo que ellas tuvieron que pasar. Otras veces son cosas tan dolorosas que, sobre todo cuando te tocan de cerca, cuando tú conoces casos, y que finalmente no hay justicia. No hay justicia porque, de verdad, es una situación que de verdad a uno le llega adentro. Sobre todo saber de las formas en que fueron tratadas, y muchas veces a través de los medios, por no perjudicar su reputación como persona, estas cosas quedan ocultas. Y más encima, muchas veces ni siquiera son denunciadas. Y dejan a las niñas con las culpas, cuando son encontradas al menos vivas. Tenemos muchas situaciones de esas. Y ahora también hay un tema que también tiene que ver con el tema de la migración, que también hay un alto tráfico de trata de personas, de mujeres, de niñas jóvenes, que vienen también del extranjero a sufrir lo mismo. Porque también hay un tema de visibilización, como que acá hay tanto dinero, que van a tener unas condiciones de vida espectaculares. Pero ¿a qué las traen? A prostituirse. Diana, el escenario, me imagino, tiene mucho parecido en Tocopilla, cuando pensás qué agendas, son las agendas de los feminismos en ese territorio. Pienso en la reflexión sobre el norte grande y el impacto de la gran minería en este sector, que es altamente masculinizado, es un trabajo en donde se encuentran mayoritariamente hombres, en donde se hipersexualiza la infancia, a la adolescencia, el hecho de que se abran choperías, que se abran salas de diversión para hombres, genera, y más encima, asociado al alcohol, genera esta vulneración de las niñas en la calle, en el espacio público. Es violento. Pienso, yo estudié en Arica, vengo de allá. Entonces, en Arica es un lugar que ha defendido mucho su territorio de la minería. Las mujeres también ariqueñas ahí han dado una lucha importante para que la minería no llegue a Arica por el hecho, además, aparte de todo lo violento que es el extractivismo de la actividad minera, es el exponer a sus niñas, a sus mujeres, a esto de una población que aumente la población, gente de afuera, que son mayoritariamente hombres, y que vulneran en cualquier espacio a las niñas, que es un poco lo que pasa en Calama, lo que pasa en Antofagasta, que son ciudades en donde la población minera es un número significativo. Aparte, como decía Dalila recién, el tema de que el minero, el trabajador minero, gana mucho dinero. Entonces, paga todo lo que puede pagar. Imagínense, son 7 días y 7 días que está bajo, o turno de 15 por 15, y en esos 15 días muchos bajan a pagar por servicios que vulneran los derechos de las mujeres. Un conjunto de violencias que además impactan sobre los cuerpos de las mujeres y también de otras identidades, y que están completamente naturalizadas. Imagino que para ustedes del activismo feminista hay ahí un territorio muy difícil y muy complejo, porque además esto también divide aguas dentro de las familias, ¿no? Sí, de hecho, tenemos una cultura patriarcal tan arraigada que se justifican al final, primero se justifica, quizás es algo personal, pero el trabajador minero no tiene conciencia de clase. O sea, no se reconoce como un trabajador igual de precarizado, porque en verdad, claro, su sueldo, el trabajo que tiene, está 15 días, no disfruta su familia, no está en casa, desaparece de su núcleo familiar y está expuesto a enfermedades propias de la producción o del trabajo que realiza, pero tampoco se ve como un problema. Y desde ahí tampoco reconoce las problemáticas que acompañan la minería en general en la ciudad, como las problemáticas de género, las problemáticas de la salud, educación, o sea, los estudiantes de quienes trabajan en la minería, por lo general, asisten a escuelas pagadas, a la buena educación, acceden a buena educación. Entonces, claro, a costa de esto otro, invisibilizamos el tema. Y claramente la familia, en verdad, existe ahí entre la familia que trabaja en la minería y da una justificación al extractivismo abusivo y entre la familia que en verdad ve las consecuencias negativas del trabajo del tío, del primo o de quien esté. Dalila, la dimensión de clase que nos trae Dayana es una dimensión muy fuerte en este encuentro. Ustedes son pobladoras, ¿no? Digo, en tu caso, Dayana, la posibilidad, por supuesto, de haber ido a la universidad, pero, digo, no es el camino común de muchas de las compañeras pobladoras. O sea, ustedes expresan a un feminismo de abajo, ¿no? ¿Qué significa, Dalila, te lo pregunto a ti, ser una voz, una candidata que expresa las agendas de las mujeres pobladoras? ¿Qué agendas urgentes aparecen allí? Algunas ya se han empezado a caminarlas, pero me gustaría profundizar porque resuenan con mucha urgencia para que se escuchen en los espacios constituyentes de Chile esas agendas que vienen de abajo. Claro. Bueno, partir diciendo que a nivel regional y también en la agenda nacional cada año se testean, ¿cierto?, los balances de los derechos de las mujeres que son también parte de los derechos humanos. En esa evaluación entra la equidad económica, ¿cierto?, por las brechas salariales y también las políticas entre género. En general, desde las mujeres que habitamos los territorios hay un marcado sentido de clase desde el momento de abrir los ojos o en la mañana o en la madrugada, como te he comentado anteriormente. Las mujeres comunes somos el grueso de la economía social que se invisibiliza y se precariza en términos salariales, siendo objetivo de discriminación por la estructura patriarcal que mencionaba Dayana también como jefas de hogar porque somos pobladoras, teporeras, estudiantes endeudadas algunas porque no tenemos otra chance de poder estudiar porque yo creo que Dayana también tiene su deuda también por el tema del CAE. también somos trabajadoras de casas particulares para que otras mujeres puedan trabajar. Entonces, ahí está también el tema de la brecha salarial de las mujeres que son profesionales. Aún en la minería todavía existe eso. Ganan menos por hacer el mismo trabajo. Entonces, desde nosotros también surgen espacios de construcción política dentro de los territorios porque tenemos que hacerlo, nos vemos forzadas a esto, ¿cierto? En los barrios, en las poblaciones, de diversas formas tratamos de organizarnos para poder salir adelante. Ahora, en pandemia se visibilizó un poco más el tema a través de la aparición, reaparición, perdón, de las ollas comunes, de las ventas de productos de elaboración manual, de servicios o trueques, porque ya las ferias recién están, recién comienzan como a florar nuevamente con el fin de generar ingresos y mejorar nuestra calidad de vida para las pobladoras que estamos en los sectores más precarizados de acá, de Calama. Bueno, en realidad lo digo de la región porque vivir en una zona de sacrificio ya es un estigma. Bueno, no menos importante son las iniciativas que tenemos las mujeres para la obtención de nuestra casa propia, de vivienda, que es como un derecho básico que ni siquiera está consagrado en nuestra Constitución, ni siquiera lo menciona. Cosa que, bueno, sin embargo, hoy el acceso a la vivienda también está sesgado porque, por ejemplo, si tú no tienes hijos, no tienes posibilidad de tener vivienda porque prácticamente es un requisito. Entonces, ¿cómo vamos también a avanzar en el desarrollo si nosotros no tenemos dónde vivir? ¿Por qué tengo que vivir con mi mamá, con un familiar? O en algunos casos, peor aún, Dalila, como ha sucedido, no, y con un agresor o con una pareja violenta, ¿no? Digo, los índices de violencia intrafamiliar crecieron enormemente en pandemia en todos lados, ¿no? Y visibilizaron eso, ¿no? Sí, y se visibilizaron también porque, por ejemplo, Dayana y yo también trabajamos vinculados a la educación y eso se hizo notar mucho porque a veces los micrófonos abiertos también permitieron percibir la realidad que había dentro de ese hogar, las peleas que se generaban entre entre los papás y también creo que fue una forma de sintetizar lo que uno puede haber percibido y aterrizarlo ahí durante la observación de de lo que uno podía escuchar, ¿cierto? De lo que se podía escuchar. El Zoom ha tenido eso, ¿no? Le ha permitido a los docentes entrar al corazón de los hogares y ahí permean realidades, ¿no? Que no llegaban muchas veces a la escuela. Claro. Diana se dice que Chile ha despertado, que Chile ha perdido el miedo. Cuando piensas tu propio camino, ¿cuándo despertaste a la conciencia política? Uy, qué profundo. En verdad, desde muy niña siempre supe que quería ser profe de historia por un tema familiar, por el sentir igual, vengo de una, soy la primera profesional de mi familia, ya de una familia con una abuela y con cuatro hermanos, entre todos mis primos, soy la primera que, somos dos profesionales y mi prima, o sea, yo fui la primera, entonces, atreverme y decirle a una mamá que era comerciante ambulante y a un papá que era panadero, así como, oye, yo quiero estudiar y lo voy a hacer, trabajé en muchas cosas para hacerlo, me demoré en cumplir mi objetivo, pero ya ahí tenía el bichito y por una persona, amigo de mis padres, que fue demócrata cristiano, que jamás me asociaría a ello, pero él igual me vio potencial y trató de facilitarme el libro y me orientó en cosas que pudiera leer y todo, cuando iba en tercero medio y ya en la universidad obviamente, acá en Tocopía no hay universidad, entonces yo tengo que viajar, me fui a estudiar aquí un tiempo y por problemas económicos no pude continuar, entonces como que esa, cuando te dicen era resentida social, sí, soy resentida porque lo viví, porque lo siento y porque sé lo que cuesta, entonces, desde ahí siempre consciente de lo que le había costado a mi familia en verdad, vivir lo que nos había costado a nosotros que éramos familia popular, una mamá con cuatro hijos, ya con cinco después, pero en gran parte de la vida con cuatro hermanos, entonces, desde ahí nace esta, esta búsqueda de justicia social, esta búsqueda de problematizar, de saber de que la pobreza de mi familia no era gratuita, no venía de nada, entonces, el repensar tu familia, tu historia, es lo que de lleno te dice, oye, hay que hacer algo y ese algo se hace con activismo, se hace con compromiso, se hace con investigación, que fue un poco la herramienta que me entregó la universidad para decir, oye, démosle, vi los compañeros, las compañeras que uno descubre en el camino, un largo andar ahí, con luchas, potenciado, además me imagino, Dayana, potenciado por los feminismos, ¿no? Sí, siempre, y siendo cruzado luego por el impulso de mi niña. Por la presencia de mi madre primero, que siempre creí que fue una luchadora, una mujer tremenda, entonces, desde ahí, emprendí, conocí la realidad de Iquique, fui garzona durante muchos años en Iquique, entonces, trabajando y todo y estudiando, conocí en Iquique, después por problemas económicos tuve que congelar y conocí la realidad de Arica, entonces, eso igual me permitió adentrarme a las problemáticas socioambientales, que defiende Arica, es muy fuerte en ello también, igual que Calama, hay ahí una resistencia, hay una defensa del territorio importante desde las comunidades y desde la organización, entonces, y aparte que es una ciudad tripartita, ahí, bien interesante Arica y el despertar político está, yo diría que ya fortalecido, con mayor conocimiento, terminando en una universidad pública, porque volví a estudiar, entonces, es en Arica y ya después retomo cuando decido, te me titulo y digo, me ofrecen de inmediato, trabajo en una escuela que es bastante popular, en donde van niños del mundo popular, las familias del mundo popular y dije, me voy porque es lo que quiero, en Arica era quedarme haciendo clases en escuelas particulares o subvencionar y dije no, entre volver a mi tierra y volver, porque en verdad me había ido tanto tiempo y con esta búsqueda de justicia por mi territorio, porque Tocopilla es un lugar abandonado, acá las instituciones municipales tienen este lugar abandonado, o sea, no hay inversión pública, no hay instituciones que solucionen problemas, las escuelas tampoco se abren a nuevos desafíos, entonces, como desde la protección de la infancia, desde abrazar la infancia con educación no sexista, con conciencia de clase, fue lo que me motiva en verdad ahora a estar involucrada en esto así de lleno. Dalila, conversábamos recién con Dayana sobre esos trayectos que empujan al activismo, en tu caso, hoy la educación es tu territorio, la educación intercultural, ¿no? ¿Nos saludás en idioma Kunza? Por supuesto, para saludar, uno dice Callejía, vecina, buen día, Likau, mujer, así nos saludamos en Kunza, y cuando son muchas mujeres, Likau, Cota, ¿no? Es decir, Callejía, vecina, Likau, Cota, para saludar a ambas. Idioma de los pueblos Atacameño, ¿no? Atacameño o Likantay. Recordemos también que la historia nos dice cosas, por ejemplo, el nombre con el que rebautizaron a los pueblos originarios, los mapuches son mapuches, y ellos les llamaban araucanos, y acá les decían Atacameños por el territorio, pero ellos son el pueblo Likantay. Bueno, mi área de desarrollo personal o profesional es precisamente la educación intercultural, además, también soy educadora ambiental, en escuelas vulneradas, trabajos con niños y niñas vulneradas acá en la ciudad de Calama. Pero tenés, además, Dalila, una larga trayectoria en la defensa del río Loa, ¿no? 18 años actuando en tu zona, en tu territorio, que, bueno, un activismo medioambiental que también teje puentes con esa historia larga, ancestral, con ese idioma kunza, con esos pueblos que habitaron el norte chileno, ¿no? Y desde este tejido me gustaría invitarlas, digo, son los tejidos de las luchas, tejidos que tienen una resonancia, un grosor propio, un color propio, que es el que viene de cada territorio, el que procura llegar con su grito a la convención constituyente. ¿Ustedes tienen detrás un mandato? Así es. No es Dayana, no es Dalila, vienen de un proceso de debate con asambleas, cabildos, entonces, me gustaría proponerles a cada una un cierre, el que ustedes elijan, que logre expresar ese mandato, que es un mandato que viene de las poblaciones, que viene de los feminismos populares. ¿Quién quiera? Dalila, ¿querés arrancar? Primero, decir que efectivamente soy una mandatada, que yo no me autorrepresento, que no es Dalila quien va, sino que es la mandatada de las organizaciones sociales que luchan en Calama, organizaciones que se han reunido y que se convocan acá en el local de la red de mujeres con el fin de levantar todo lo que se trabajó en los cabildos, en los cabildos de temas de género, de temas ambientales, de la infancia, de salud, que nos atraviesa de forma transversal y se levanta un mandato que nosotros vamos a defender desde la, desde nuestra propia orgánica. es un trabajo bastante fuerte, es un trabajo, es la construcción de un tejido social que se levanta desde el norte de Chile, desde las bases sociales que nosotras estamos representando en este momento para engrandecer nuestras labores y también fortalecer el trabajo que se invisibiliza en el territorio nacional por temas de centralismo principalmente y tenemos una tarea inmensa una tarea inmensa que de verdad necesitamos llevarla hasta la constituyente porque para nosotros el tema de los partidos políticos es un tema fuerte es un es un tema que de verdad nos cruza nos cruza como sociedad nos cruza como mujeres nos cruza como territorio podemos hablar ampliamente de todas las cosas bueno de los hechos corruptos que lleva la que ha llevado este proceso como los refichajes a personas que nosotras mismas tuvimos que desafiliar de los partidos políticos porque ellos no tienen ningún no tienen validación dentro de la de la sociedad chilena por eso nosotros como constituyentes independientes es que llevamos las banderas de lucha desde acá desde las bases sociales levantadas solamente a pulso con la gente del pueblo desde nuestro feminismo desde nuestro ser es que decimos que aquí vamos con todo a defender nuestros derechos nuestros derechos reproductivos a las disidencias las leyes que sean necesarias también bueno en realidad dejar el 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 fundamento dejar el fundamento para que podamos tener una legislación que se acomode a nuestras realidades no a las que vienen desde los tiempos casi de la colonia porque todavía tenemos articulados de ese tiempo es necesario sacar muchas cosas de la constitución y colocar lo que nos falta pero eso a la política común y corriente ¿cierto? a las élites no les conviene porque es lo que ellos han servido todos estos años de las políticas y eso es lo que nosotros queremos sacar definitivamente de de esta constitución desinstalar la constitución que nos deja heredada la dictadura y colocar una nueva en donde todos tengamos una representación para colocar nuestras demandas sociales primero antes de del plano macroeconómico que solamente beneficia a unos pocos y prácticamente representación no tiene gracias gracias Dalila Dayana yo creo que partir mencionando que nosotras con Dalila somos parte de la lista del pueblo en el distrito treo en la región de Antofagasta que nos reunimos y nos encontramos a través de la reivindicación de la organización social a través del trabajo que tenían compañeras de Tocopilla y Calama y Antofagasta en luchas que habían dado anteriormente de forma colectiva entonces levantar candidaturas y rompir en este espacio institucional que como decía Dalila está completamente viciado y manipulado por la elite política nos hace también reivindicar la organización social y querer recuperar un proceso que nace del mundo popular que nace con las demandas de las organizaciones sociales que no despertaron el 18 de octubre que despertamos antes que veníamos organizándonos de antes en diferentes temáticas principalmente el vínculo de Tocopilla y Calama a través de problemáticas socioambientales y a través de problemáticas relacionadas a la mujer que vengan a dignificar la vida que vengan a terminar con la precarización de nuestra vida con la vulneración o sea levantamos programas pensando en la plurinacionalidad porque creemos que consideramos en verdad que el mundo popular surge en el mundo popular en el barrio la población yo me encuentro mujeres migrantes me encuentro mujeres migrantes bolivianas mujeres migrantes peruanas colombianas que son parte de nuestra lucha por las cuales nosotros también nos levantamos por las cuales también nos organizamos ya cuando hablamos del derecho a la vivienda de derechos sociales que esta constitución no nos garantiza o que ya nos cansamos de que sea en la medida de lo posible o sea el estado debe hacerse responsable de la precarización de nuestra vida de derechos básicos de derechos fundamentales en verdad que sea que tengan que ver y que parte de la inversión del daño que le hacen a nuestro territorio a nuestra madre tierra que es un poco lo que defiende Calama ahí con harta fuerza el decir defendemos nuestros bienes comunes y lo que lo que se logre conseguir aquí lo que saquen de nuestro territorio que vuelva a las comunidades que vuelva en vivienda que vuelve en salud que vuelve en educación entonces irrumpir en este espacio con los movimientos sociales es porque creemos y consideramos que es la única forma que tenemos de realmente cambiar este proceso si los movimientos sociales y el mundo popular se margina ya no vamos a conseguir lo que queremos y sería lamentable porque llegar a esta discusión llegar a encontrarnos significó vidas menos significó pérdida de ojos significó compañeros y compañeras brutalmente reprimidos por la policía por carabineros de Chile que es una institución criminal por un gobierno que también ha sido criminal durante todo este proceso que ya no debería estar gobernando entonces el irrumpir el entrar el querernos posicionar el dar la pelea y a pesar de las desventajas a pesar de la desigualdad a pesar de la discriminación desde la institucionalidad es creer con convicción que la lucha que han dado las organizaciones que ha dado Calama que ha dado Tocupilla que ha dado Antofagasta que ha dado Tal Tal o las luchas que han dado los pueblos originarios de la región debe entrar debe establecerse tenemos que hablar sobre una constitución ecológica tenemos que posicionar los derechos de las mujeres de forma transversal que el Estado se haga cargo de la violencia estructural de todos los tipos de violencia que se haga cargo de la radicalización de la violencia en nuestros territorios en nuestras compañeras en nuestras cuerpos entonces si no lo hacemos a través del feminismo popular si no lo hacemos a través de de las mujeres pobres de las mujeres de donde nosotras venimos además que nos estamos contando una realidad que nos contaron es la realidad que nosotras vivimos en carne propia entonces y que los compañeros y las compañeras los compañeres que son parte de estas organizaciones sociales también han vivido la hemos palpado lo sentimos y queremos decir basta o sea ya no hay más basta del abuso basta de la violación sistemática a nuestros derechos humanos basta de la vulneración de la precarización de nuestra vida no queremos respirar el aire que respiramos no queremos beber el agua que bebemos y queremos defender nuestros bienes comunes defender lo que tenemos en el territorio para que así podamos perpetuar nuestra vida o si no no sabemos de qué vamos a estar hablando en 10 años más bueno muchas gracias Dayana muchas gracias Dalila ha sido un placer escucharlas gracias por compartir trayectorias programas ideas debates nos seguimos encontrando en este camino de los feminismos populares y el deseo de que voces como las de ustedes lleguen a la convención constituyente chilena muchas gracias muchas gracias a ustedes por el espacio y gracias